Yo sé muy bien que están entretenidos muchachos con la campaña electoral, que quieren mantener todos con el culito sentado en la banca que tienen en el Parlamento, pero les comento, nada más les comento que hemos batido un récord mundial de nuevo, sí, un récord mundial. El Poder Ejecutivo decretó ahora que si pagás en la estación de servicio entre las 22 horas y las 6 de la mañana con plata, con dinero, con nuestra platita, te multan. Somos el primer país en el mundo que te multan si pagás con plata, en efectivo, con dinero. 4.132 pesos de multa si echas nata y pagás con efectivo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y la estación también la multan. 42.000 pesos de multa si te recibe dinero. Si seremos un país bananero y hablamos de Venezuela y hablamos de no sé cuántas cosas y de Maduro. Muchachos, pónganse las pilas, muchachos. No permitan que nos sigan tomando el pelo a todos los uruguayos. No permitan que nos sigan tomando el pelo a todos los uruguayos.